¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo más en el canal de RebusX Estamos en el mato de Chalet jugando con vacas Así que nada, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué podemos hacer, amigos Y la verdad que... Oye, hoy me he levantado, tío, pensando en mi cumpleaños ¿Por qué? No sé, la verdad Me ha dado por pensar gente Y... ¡Hostia! Me vas a matar ¿Será cabrón el tío este? No se ha salido ahora, ¿verdad? Me está escuchando el tío ¡Va a salir! Vale, bueno, vamos, ¿eh? Sí, nos vamos a ir, amigo Qué suerte hemos tenido que el pavo no ha querido salir, ¿eh? Si no, literalmente me ha matado, obviamente, ¿no? Pues oye, hoy me he levantado pensando en mi cumpleaños, chavales Porque... Porque el martes El martes cuando empiece el instituto Que eso ahora lo hablaremos El martes cuando empiece el instituto Cuando empiece el punto de instituto Quedarían tres días para mi cumpleaños Es que, literalmente, mi cumpleaños Eh... Mi cumpleaños cae En fecha De... Empezando el instituto O sea, es que ya mi puto jodería ser tan putamente pringado, tío Literal, ¿eh? No podría caer En pleno verano, tío La madre que me parió Oye, ¿qué ha pasado aquí? Increíble A ver Vale Bueno Eh... Pues bastante guay, ¿no? Bastante guay A ver, David se va a motivar, obviamente Y va a morir Exacto Así que dos para dos Ojo porque se la puede hacer Así que eso, gente Míralo, ¿ves? Eh... Me voy a cerrar algo Por lo menos felicitaciones Yo que sé En los comentarios El martes, ¿no? El martes, aunque Los vídeos ya estén preparados O los vídeos tal Eh... Yo que sé Aunque yo no diga nada Oye, Pablo, tal Que me acordaba, tal O sea, que tal Claro Una... Yo que sé, chavales Quiero decir Cabo Quedarían tres días el martes El martes Quedarían tres días, cabo Mi cumpleaños Que el viernes, tú El viernes de la semana que viene El viernes de la semana que viene Es mi cumpleaños, tío Es mi puto cumpleaños El viernes de la semana que viene Bueno, yo que sé Ir dejando un like, ¿no? En todos los vídeos que se va subiendo esta semana Porque esta semana está bendecida Por Jesucristo Y por mi cumpleaños Quiero decir Esta semana Va a ir bien Esta semana tiene que ir bien Porque esta semana está Me ha bendecido a Jesucristo Entonces esta semana que viene Para toda la gente que me está viendo Y para todo el mundo que me consume a diario Eh... De verdad Os va a ir bien Os va a ir bien Porque esta semana Esta semana Está con un nombre Que es Pablotas, ¿no? Que es Pablo, ¿no? Está bendecida por Jesús Literalmente, no más Eh... Entonces eso La verdad Simplemente quería comentar eso Dato curioso, eh Es importante Es importante, pero De verdad A lo mejor Creéis que me lo estoy inventando No, no, no La semana que viene Va a ser una semana top, eh La semana que viene Va a ser una semana top La semana que viene Por cierto La semana que viene Por cierto He hecho El martes Se estrena en mi canal de YouTube La serie Tu diamante ¿Vale? Que, bueno La he hecho junto a Caramelo Porque Me la lleváis pidiendo Mucho tiempo Vosotros Entonces Lo he hecho Por mi comunidad He querido Aceptar Lo que me dijo Caramelo en su día Eh... Por vosotros Y porque también me apetecía Obviamente, ¿no? Y, eh... Pues nada Empieza el martes Bueno, el lunes Tenéis el primer capítulo En el canal de Caramelo Y el martes Empieza en mi canal Entonces eso Es algo gordo Es algo importante Que, bueno No quiero hacer spoilers No quiero hablar Absolutamente nada Ya lo veréis Vosotros el martes Pero Bueno, han pasado cosas Han pasado cosas Eh... Obviamente No iba a ser todo Como nos pensábamos Y, pues bueno Han pasado cosas No, han pasado cosas La verdad Así que nada, chavales Yo que sé Sinceramente Me vas a piquear, ¿verdad? Yo sé que sé ¿Vale? Ojo Vale ¿Vale? ¿En serio? ¿En serio? No, si todavía El puto Smoke Ha tirado el mejor humo De su puta vida Literalmente Ha tirado El mejor humo De su vida, tío El mejor humo De su vida Lo va a tirar Literal, eh Bueno, vamos a abrir Esta ventana Para meter algo de presión Pues no se quiere abrir Del todo Perfecto Vale Vamos a tirar Una flash Increíble La flash Increíble Bueno Grande vértigo Mi colega vértigo Voy a pegar una hostia Ahora en defensa Ahora me va a pegar La Libby Para que sepa Que me la he pillado Por él ¿Sabes por qué? Eso se hace mucho Para que sepa Que me la he pillado Por él Ahora en defensa Le voy a partir La puta boca De verdad Le voy a partir La puta boca Y lo voy a humillar Con la Libby De verdad Se va a cansar De verdad La Libby Matándolo De verdad, eh No os preocupéis No os preocupéis Porque yo ahora En defensa Me voy a encargar De que ese tío De que ese tío No vea otro personaje Durante la ronda Que no sea a Libby De verdad, eh Me voy a encargar yo Personalmente Os lo veo completamente en serio Así que no os lo hayes No os lo hayes Porque de verdad Ese puto pringado Va a durar muy poco Así que eso Muy buena, eh Tengo un equipo bueno La verdad Interesante Bueno, así que eso La verdad Así que eso Así que la semana Pues ya Sabéis que vais a tener Una buena semana Y aparte de eso Tenéis el comienzo De una serie Que he llevado mucho tiempo Sin empezar una serie En el canal Sin hacer una serie Y Pues bueno Aquí tenéis una Una Que muchos de vosotros Muchos de vosotros Durante mucho tiempo Me la habéis pedido Oye Pablo Hace esto Juntamelo Tal No sé qué Lleva mucho tiempo Se va a hacer cosas con Melo Me apetecía Y aquí la tenéis ¿Vale? Eso sí Os lo digo ya Va a ser la última vez Quiero decir Por lo menos Hasta dentro de mucho tiempo No creo que lo vuelva a hacer Porque Sinceramente es Un dolor de cabeza Que no me apetece tener ¿Vale? Tipo es Algo más en lo que tengo que pensar Todos los días Y no me apetece ¿Vale? Así que pues eso La verdad Una vez sí Para ver lo que es Para ver cómo está El estado actual del juego Para ver si hay muchos chetos Para ver si hay pocos chetos Para ver si hay mucho Tóxico Tal No sé qué Para ver también El tema del nivel ¿No? Cómo se va complicando Poco a poco Cómo se nos complica a nosotros Cómo tal Y todo eso ¿No? Así que nada Yo qué sé La verdad Así que la semana que viene Ya sabéis La semana que viene Reservarla Para este canal Porque si viene Un contenido Increíble Fantástico Bueno Vamos ya Vamos ya amigos Oye Podríamos pusear por atrás ¿No? ¿Por qué me he pillado un sledge? No sé por qué me he pillado un sledge Sinceramente Pero bueno Y Vamos a ver qué tal Podría pusear por trofeo Yo creo Sí Yo creo que podía pusear por trofeo Directamente por atrás A ver si Nos podemos cargar a alguien Así bastante rápido Vamos a verlo Vale Ok Tenemos una persona En la puerta No me van a dejar No me van a dejar Hacer mucho Bueno Si quiero abrir el sledge Exactamente Puedo abrir Si no Pues bueno Este pavo me escucha Que estoy intentando abrir la puerta Y claro Me estoy comiendo una gran verga ¿No? En ataque la verdad Que me estoy comiendo una Una gran polla ¿No? Pero no os preocupéis No os preocupéis Porque yo ahora en defensa Yo ahora en defensa Literalmente me voy a hacer la ronda ¿Vale? Me voy a hacer Literalmente la ronda Así que no os preocupéis No os preocupéis De verdad No, no No tengáis miedo Tranquilos Confiarme Solamente confiarme Y entonces eso Entonces eso Yo estoy completamente seguro A ver Es que los del otro equipo Son bastante malos Tengo que decirlo Es bastante raro que diga esto Cuando literalmente he muerto Las tres veces Y no he hecho absolutamente nada Ninguna de las tres Pero es que son jugadores Que no tienen ningún tipo De inteligencia Dentro del juego ¿Vale? Entonces pues eso Van a ir cayendo uno por uno Como bien estáis viendo Porque están piqueando Porque están jugando Ares y demás Y ya está ¿Vale? Así que Está bien ¿Lo veis? Es que literalmente es así Literalmente es así Oye buen flick La he hecho aquí el jackal Me gusta mi equipo Me gusta mi equipo Un equipo guapo La verdad Importante Me gusta Todo es eso Yo que sé Sí, puede plantar Amigo Puede plantar perfectamente Sí ¿Cuál es un blue De las guas? Hostia, el punto ya Está con una revolución Ya, ¿verdad? Es increíble Es increíble Es increíble Bueno, pues ya está Pues yo y yo Amigos En defensa no os preocupéis Porque en defensa Me voy a poner a la Libby En defensa no os preocupéis Porque me voy a poner a la Libby Y en defensa Vamos a destrozarles Vamos a destrozarles De verdad Porque me ha mosqueado ese pavo Me ha mosqueado ese pavo Con la Libby Que por cierto Esta ronda no se la ha puesto Diría Así que bueno Me la voy a pillar yo también Me la voy a pillar yo también Para que ese pavo Yo que sé Vea que literalmente No es que él es bueno Sino que el arma es Jesucristo Así que vamos a pillar Vamos a pillar lo de hecho Vamos a remear Vamos a quedarnos por abajo Y a ver si podemos pillar A gente ¿No? Me gustaría hacerme un ace En esta ronda Me gustaría hacerme un ace La verdad ¿Va a estar difícil? Sí ¿Imposible? No Me lo voy a hacer También Así que vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Así que eso Chavales La verdad Poco más Poco más Es que no quiero comentar mucho Sobre el tema de la serie Porque realmente no habéis visto nada ¿Vale? Todavía Entonces quiero que veáis algo Ya tengo preparado pues Hemos hecho de momento Tampoco creo que hagamos mucho más Yo creo A no ser que la cosa cambie Pero Hemos hecho un total de 16 episodios ¿Vale? No 15 episodios Perdón 15 episodios ¿Vale? Hemos hecho un total de 15 episodios Y bueno Oye Está bien Está bien La verdad 15 episodios 16 partidas ¿Vale? Así que eso La verdad 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 Vale Me voy a ir Me voy a ir Amigos Me voy a ir Sí Me voy a ir Sí 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 Bueno Sí señor Grande Tara Grande mi colega Tara Me gusta Me gusta Me gusta Espectacular Oye ¿Cómo está esto? No hay nadie Que hace Ravel Por aquí A ver Las cámaras Ah no Qué habrá enseñada esta gente Está poseando por librería Amigos Está poseando por biblio Vamos a hacerlo tarde Está poseando por biblio Estará entrando por abajo también y demás Yo creo Oye Oye Pues no hay nadie Para abajo O sea Me extraña Que no haya nadie Nos pusearon Perdón por el grito Perdón Perdón Porque aparte No quiero gritar mucho Porque tampoco quiero que me escuchen En toda la calle ¿Sabes? ¡Ay! Me lo he matado ¡Ay! Me lo he matado Me lo he matado Me vas a pusear No me va a pusear el puse Me va a pusear No me va a pusear el puse Nada pues Nos vamos a tener que dar la media vuelta Amigos No lo he conseguido Y le matado Es que puta pena Que puta pena Están tratando mucho En pusear Me sorprendo La bomba Defiéndanla Increíble Bueno pues al final Lo de ley Se ha complicado un poco Al final lo de ley Se ha complicado un poco ¿Cómo le falló eso chavales? Soy una putísima mierda Tío Soy una putísima mierda Tío Bueno no pasa nada amigos No pasa nada Me voy a seguir pillando a la Libby Me voy a seguir pillando a la Libby Sí, sí, sí Me voy a seguir pillando a la Libby Sí, sí, sí Cien por cien Cien por cien Vale me voy a pillar a la Libby Me voy a pillar a la Libby Y vamos a ver que tal Vamos a la bodega Voy a seguir romeando Me voy a ir por arriba A ver si puedo pillar a alguien Ahí un poco Desprevenido Me la podría haber hecho He jugado agresivo Porque obviamente Estaba uno para cuatro Pero Me había entrado uno por Solarium Me estaban jugando Todos muy 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 Separados Me llego a dar la vuelta Mato al de Solarium Me quedo Uno para dos La Nomad Y la Twitch Creo que era Entonces Podría haber hecho cosas Sorbet Sorbet Eh Hostia puta Sorbet Entonces eso Yo que sé El tío se ha puesto Yo que sé Chavales Le he quitado literalmente Mita de vida Le he quitado literalmente Mita de vida Con taba y polla Tío Hostia puta Le he quitado literalmente Mita de vida La madre La madre que me parió Maltan cinco segundos La madre que me puta parió He dejado de reportar Por si quería abrir esto La mira Si quería jugar aquí Vale 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 Vamos allá Amigos ¿Están entrando por aquí? Por futbol Me voy Me voy A ver A ver Están Literalmente Todos abajo Están Literalmente Todos Allí abajo Tío Qué putos pesados Son muy aburridos Esta gente Vale 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 Grande Vértigo Ese era el pavo de la ley ¿Verdad? La atrás por cola Ahora Puta Freque Increíble Mira dónde estaba El pavo Bueno Esto está llegando A un nivel A un punto De soberbia Y de decir Hostia Dónde nos estamos Metiendo Ojo con esto Porque estamos llegando A un punto Que dices tú Ojo cuidado Estamos llegando A un punto De seriedad Incluso Estamos llegando A un punto Que dices tú Ojo cuidado No vaya A complicarse Un poco la cosa De verdad Que auténtica Garbaridad Es un blue Mate Fijaos yo El tío este no se entera Ojo Ojo Estamos llegando A un punto Espérate Está llegando A un punto De la partida Está ¿Cómo es la palabra? Está trascendente No No es así Está subiendo A un punto Está Está llegando A un punto De la partida Que a mí No me termina De convencer Ojo cuidado Porque esto Bueno Se puede calentar La cosa Un poco Esta gente Está haciendo el click Un poco de la cabeza Un poco raro No sé a que están jugando Pero oye No está mal No está mal Está bien Obviamente te van a plantar amigo Y el de azul Pues te va a matar Pero Que tío De verdad Este tío es diamante Y de verdad Que es increíble Como juega Como se puede ser Tan push En una motlanque Este pavo ¿Cómo puede ser así tío? Es increíble Wow Me han quitado alivio Amigos Increíble Increíble tío La madre que me puto parió Loco Mira Se han matado entre ellos Estuvo Hostia Se han tentado Bueno la madre que me parió Tío Han ido a la ronda Y se ponen a matarse Entre ellos Pero esto que es tío A que nivel he estado llegando A que punto tío Vale Vamos a seguir jugando Por aquí Amigos Vamos a jugar aquí abajo Mira este Marquilop parió Literalmente tío Literalmente Loco Bueno vamos allá Ok De momento no No escucho ni veo a nadie tío Vale No estás lapeando por aquí Esta gente más rara tío Otra vez Puchando por la zona de Vigilio en serio Que puto pringao ¿no? No sé bro Literal Vale Quiero escuchar A ver si le puedo meter Z cuadro Hemos tenido suerte Hemos tenido suerte He tirado el C4 ahí Porque está en la otra ventana La ventana pequeña Pero lo he traído ahí Pero vaya Ha sido suerte más que nada Mata a ese tío Porque Jesucristo Ha estado con nosotros Estarán los tres ahí No creo ¿no? Tipo Habrá uno en baño A lo mejor Sí Exacto Hay uno aquí Conmigo ¿Vanéis Un bathroom Bueno En la ventana de baño Ah pero Es raro ¿eh? Que los dos están jugando Separados Tipo un glitch Tiene que ir con alguien Detrás ¿no? Es el Flores Tendrá en Claymore No puedo ver si tiene en Claymore Va No puedo ver si tiene en Claymore Ojo Uh Lo mato Me vas a piquear Se ha dropeado Se ha dropeado Se ha dropeado el Puggy Se ha dropeado Tío 3 2 1 Mala Me vas a poner nervioso Increíble La gente Le ha fallado lo infallable La madre que me he parado Es que como he salido el arma Por un momento La madre que me he parado Increíble Increíble Bueno pues nada chavales Espero que os haya gustado este vídeo Una partida bastante rando Entre comillas Pero bueno Ahí está guay Ahí está guay La verdad La puta libre Que toca pelotas La madre que la parió Tío Bueno por lo menos Hemos acabado 5-5 Yo que sé Algo es algo La verdad La verdad No lo más No lo más No lo más